Hoy es 15 de septiembre del 2013. Amado Padre, estamos ante el trono de gracia para estar orando, agradecerle una acción de gracia porque podemos estar en este día aprendiendo de su palabra, enseñado por su santo espíritu y guiado por su santa palabra que es lumbrera ante el camino de nuestras conciencias para que la podamos poner por obra en nuestra vida. Ayúdenos a exponer este tema donde nosotros hemos sido bienaventurados y nuestra transmisión ha sido perdonada y a pesar de eso todavía tenemos batallas entre la carne y el espíritu, el espíritu y la carne que se oponen, ¿no? Que podamos aprender de su palabra donde vamos a exponer este sermón. Vamos a sonar de este inario que tenemos, el número 22. De este inario, el número 22. ¿Eh? Tira el sastazo. Sastaza. Acá. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con tu santo espíritu. Y muchas almas te salvarán, y muchas almas te salvarán, y muchas almas te salvarán, con tu santo espíritu. Cuando nos estudiamos las escrituras, nos encontramos en ellas que se hablan por lo menos de tres reinos. Uno es el reino universal, que Dios está reinando sobre todas las cosas en su trono, y no es que Satanás está reinando. Como es, primero, Juan 5.19, que él está reinando, o sea, es príncipe de acá, pero no es el rey. Pero Dios está reinando universalmente sobre todas las cosas. El otro reino que encontramos en las escrituras es que es el reino eterno y el reino final, donde Dios va a reinar eternamente, ¿no? Y ese va a ser el reino visible, o sea, de que habla de las escrituras. Después, en el día de hoy, vamos a considerar el reino espiritual. El reino espiritual es cuando, leemos en Romanos 5.17, que lectura así dice, porque si por un delito reinó la muerte, por uno más, mucho más reinarán en vida, por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Entonces, cuando vemos, leemos ahí, podemos entender que aquello que pueden profundizar bien sobre esto que leí, no dice que irán a reinar. Romanos 5.17 dice, mucho más, reinarán en vida, ahora. Entonces, lo que está hablando Romanos 5.17 es que ahora estamos reinando. Y en Colosenses 1.13, por si fuera poco para fortalecer esto que estoy diciendo, dice así, Colosenses 1.13, que no ha librado la apostetada de las tiniebres y trasladado al reino de su amado Hijo. Que no ha librado la apostetada de las tiniebres y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿cuándo fuimos trasladados al reino de su amado Hijo? ¿Por qué digo esto? Porque en el día de hoy vamos a considerar, o sea, el sermón que le puse como título, el reino del cristiano y el reino del pecado. ¿Por qué decidí eso? Porque estamos estudiando el segundo libro de Samuel, que estamos viendo esta serie, que vamos viendo un libro de la Biblia por domingo. Y en este vamos a ver el reino, que estamos viendo el reino de David. No olvidemos que también tenemos una aplicación para nosotros. Entonces, estamos viendo que nosotros como cristianos ahora estamos reinando. Yo sé que muchas iglesias difieren de esto, ¿no? Dicen que Cristo no está reinando, o sea, pero nosotros sabemos que Cristo no está reinando en el sentido visiblemente. Pero en sí, vamos a decir, espiritualmente hay un reino. Y Cristo está reinando por medio de la iglesia, por sus hijos, unos corazones, las personas de su iglesia. Él está reinando acá. Si no, todo eso sería un caos. Si no, no estuvieran. Entonces, ¿quién no está reinando? Pero todavía, entre la paja, entre el trigo y la paja, ya están mezclados en el mundo. Porque si leemos en Romano 6, 14, dice así, No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, dice que no reine el pecado. Entonces, vemos dos reinos. Reino del pecado, dice que no dejéis que ese reino, a pesar de que fue destruido en la cruz por Cristo, todavía él puede ejercer un dominio en el cristiano, si no vemos en Romano 7. O sea, vemos la lucha del cristiano contra, vamos a decir, el espíritu, contra la carne. Y eso es lo que sucede en el día de hoy. Vamos a ver entonces eso. Y me voy a apoyar, o sea, del libro de Segunda de Samuel, para ver un poco de la historia. Como digo siempre, tres cosas. ¿Qué vemos? Un poco de historia, la aplicación espiritual para nuestras vidas, y, por supuesto, vemos a Cristo. Porque siempre digo, hay que demostrar a Cristo. Siempre Cristo está. No vamos a ir al Antiguo Testamento, que no hay nada. Sí que hay. Todas las escrituras, quizás hasta los profetas, los almas, hablan de mí. Y decía Cristo, ¿no? En Lucas. Entonces, vamos a ver un poco, o sea, eso. Lamentablemente, antes de que empiece el sermón, yo con todos, o sea, muchos. O sea, si ustedes se van a un psicólogo, o se van a una iglesia carismática, eso que echan fuera de moño y todo eso, yo salí de ahí, en una época, y sé de lo que hablo, no juzgando, pero sé de lo que hablo, esas cosas, y nos vamos a la Biblia. Vamos a encontrar tres cosas, para poder entender lo que estoy hablando yo. Bueno, el psicólogo dice que ese problema viene, según habría que saber qué escuela es, ¿no? Pero generalmente la escuela freudiana, alega, ellos postulan, ellos diciendo que los problemas son, o la neurosis provienen de un trauma que fue causado en tu mente, en tu niñez, y tuvieron que escarbar, sacar información por medio de preguntas a las personas, y lo buscan que ellos mismos puedan solucionarse, ¿no? Vamos a poner eso en lo que he estudiado yo en una época, ¿no? Bastantes años estuve con eso. Pero, ¿qué sucede? Que, lamentablemente, eso hace que la persona no sea culpable, porque Freud decía que el pecado no... Es decir, cuando vos traes la ley, la persona se siente culpable, eso decía que es mal hacer sentir culpable a la persona, ¿no? Y bueno, sabemos que nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros con el Evangelio, le traemos la convicción de pecados, y eso trae a la mente que Dios decía que está mal. Pero no quiere profundizar en psicoanálisis, dice, bien, ¿no? Te vas a la iglesia, es carismática, y ellos dicen que no, que el culpable es Satanás, que el culpable son los demonios, y bueno, pues la palabra pecado casi ni aparece, por lo menos. Pero la Biblia nos habla, como vemos en el día de hoy, que el pecado mora en el creyente, a pesar de que todavía ha sido redimido, a pesar de que ha sido justificado, está siendo santificado progresivamente, el pecado todavía está. No hay que estar allá de aquel, Pablo dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Entonces vamos a ver que hoy vamos a ver, vamos a seguir viendo lo que es la monarquía, el rey David, Saúl murió, que ya lo vimos en el domingo pasado, no lo pudimos ver todos, pero ya han estudiado su audio Biblia, por lo menos lo han escuchado, se habrán enterado, o sea que David había muerto, y vamos a ver acá en este libro, la historia del reinado de David, del rey David. Vamos a ver cómo este libro relata, cómo él fue ascendiendo de a poco, tuvo paciencia, y Dios lo iba subiendo de a poco, y hasta cuando él reina por completo, también vamos a ver que este libro relata los pecados de David, que Dios no decidió encubrir, si hubieran cubrido los pecados, Dios muestra que sus siervos también pecan, y David, vamos a ver los pecados que quedaron acá, en la Biblia, para que vean que hasta los mejores cristianos pueden caer en pecado, y durante mucho tiempo ocultarlos, como David tuvo casi un año ocultándolos, se cree eso porque su hijo estaba bien nacido, y cuando nada se estaba, entonces calculamos que está nueve meses, no dice cuánto, pero calculándose a la lógica, nueve meses en poder tener la criatura, y hasta después calculamos que, mucho tiempo tuvo todavía, no de arrepentirse, entonces, después vemos que, vamos a ver este libro, los problemas familiares, que tiene David en el reinado de él, en el capítulo uno, del uno al nueve, vamos a ver, o sea, yo no lo voy a ver todo, en el día de hoy, ya expliqué que, me llevaba mucho tiempo, así que voy a tocar un poco, por arriba, abuelo de Pajor, no es un estudio exegético, vemos por arriba, serían como sermones temáticos, algo así, para que se pueda entender, si entienden algo de homelítica, es algo así, entonces, vamos a ver un poco, aquello que quieran profundizar, van a encontrar siempre, del uno al nueve, el periodo inicial, donde David empieza su reinado, del diez al diecinueve, van a ver el periodo, o sea, donde ya estaba en su apogeo pleno, David reinando, ya él, y del veinte al veinticuatro, o sea, el periodo final, ya donde termina el reinado de David, ¿no? Bueno, eso es más o menos, lo que van a encontrar en este libro, ahora sí, entonces vamos a abrir, supongo que no, vamos a abrir en, segunda de Samuel, y vamos a ver, que David está reinando, ya empieza a, cuando empezó a reinar, en su periodo, en el principio, ¿no? porque es el, de capítulo uno al nueve, que íbamos a ver, el periodo inicial, de David, entonces, ¿cómo empieza David? en el capítulo dos, vamos a ver, que dice así, después, que David consultó, no, un poquito, si querés, después de que David consultó, al Señor, diciéndole, subiré alguna de las ciudades de Judá, y el Señor le dijo, sube, y David dijo, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, al Brón, entonces David subió allá, y también, también sus dos mujeres, y ahí, bueno, después si no, no termino más, sí, eso, ahí está, ¿qué podemos ver, de esto? Igual desde el tiempo, yo empecé antes, así que, pero igual está bien, gracias, en el capítulo dos, vamos a ver, cuando recién empieza su reinado, David dice que consultó a Jehová, capítulo dos, dice, y sucedió a David que consultó al Señor, subiré alguna de las ciudades de Judá, en el capítulo cinco, del versículo diecinueve, dice así, David consultó al Señor, diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano, y el Señor le dijo a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano, bueno, dice entonces que, David fue a Baal, perazín, y allí los derrotó, y dijo el Señor, bueno, ahí vemos que él, puede lograr, por lo menos, vemos dos series, de batalla, o sea, que él vence a sus enemigos, ¿no?, por estar consultando, hubo dos victorias, ¿no?, que él, a los, a monoítas, y a otros con los sirios, que él los vence, pero, ¿por qué los venció? Esto estamos viendo, cuando recién empieza el subreinado, ahí dice la palabra consultó, en el griego consultar, viene la palabra prosanatitemi, que viene también de nosotros, para que lo puedan entender, en un diccionario, podría decir común, consultar, tendría que ser buscar un consejo de alguien, ¿ah?, vimos en la Biblia que dice que, que no nos sentemos, sencilla, ¿no?, de escarneseores, o sea, de que los que buscan, los que nos vamos, cuando lleguemos a San Samuel, vamos a ver que uno dijo ellos, que fueron a consultar a qué, me voy a hacer el caso a los ancianos, a los ancianos, ¿a quién fueron? ¿Se acuerdan de esa parte? A los amigos más jóvenes, y quiero, y quiero así, y ellos decían, tu padre fue así, así, tú trátanos mejor, y los jóvenes dijeron, no, que te trata, le diga así, ¿no?, pero acá vemos que David, él consultó, y en la primera, en San Carlos Cien, está reinando, él buscaba de Dios, la aplicación espiritual, que vemos siempre, que con nosotros no está la vida cristiana, como estamos fresquitos, el fuego está, nosotros, por lo menos, no sé si muchos se mantienen, pero la mayoría dejan de buscar a Dios, dejan de consultar su palabra, ya son cristianos, es como que el colectivo ya subió, y se empiezan como, en el colectivo, como a adormecer por el movimiento, ya, ¿no?, y dejan de consultar y de buscar, pero en las primeras, cuando venimos como cristianos, creo que nosotros buscábamos en oración, buscábamos su palabra, hay una, no sé si usted la pasaba, yo le estoy contando lo que me sucedió a mí, con lo que hizo viviendo mi vida, algo sucedió, no sé lo que sucedía, yo le voy a decir así, no sé si es literal, pero espiritualmente, yo me devoraba la Biblia, tenía un, no sé, era un hambre de, de buscar y buscar, y buscaba información, y buscaba por allá, y, y había nacido de nuevo, pero, ¿cómo decirlo?, es como desperté en el cementerio muerto, y buscaba la salida, y buscaba las puertas de los mormones, los testigos, y de, por todos lados, ¿cuál era?, ¿no?, yo escuchaba, que, que Cristo, la, 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 la puerta, pero todos tenían a Cristo, ¿no?, tenía a Cristo, el testigo tiene a Cristo, el demonista tiene a Cristo, el bautista tiene a Cristo, pero el cristiano tiene a Cristo, todos tienen a Cristo, y el Jesús también, Jesús la puerta, pero tiene todo Jesús, y yo buscando, y desesperado, y buscaba, y Cristo, y el Espíritu Santo, viándome, y me pasa aquí, tenés un hambre, por eso no entiendo, vos consultás, le buscás, por, por, por oración, y él te responde, ¿no?, es que baja una, como dicen muchos pastores, Dios me habla a mí, sí que Dios te habla, pero vos te hablas por medio de qué, por medio de las escrituras, por medio de la palabra que haya sido revelada, y ahí donde, eh, buscaba de él, yo consultaba, como hizo David, y se consultaba, para poder vencer mis victorias, ¿qué debo hacer con estos pecados que tengo guardados yo, Señor?, ¿qué, qué haces?, y me dio la palabra, está mal eso, oh, y vivo venciendo mis victorias así, tirando los filisteos, tirando los sirios, tirando los amonaditas, tirando todo lo que tenía, porque yo consultaba la palabra, y Dios me daba victorias, y entonces así, en nuestra vida cristiana, nosotros vamos teniendo victorias como el rey David, creo, pero, eh, vamos a seguir viendo lo que sucedió más adelante, en el reinado, o sea, de David, y no nos olvidemos que ahora nosotros, como vimos en, al principio, en Romanos 5, 17, ¿no?, que dice que mucho más reinará en vida por Jesús Cristo, ¿no?, y que nosotros fuimos trasladados de la procesada de la tiniega, al reino de su amado Hijo, entonces estamos reinando, ¿en un reinado de qué?, no es que nosotros reinamos porque se saca el campeón que hay dentro de tuyo, sino que, eh, por medio de Cristo, que somos más vencedores, y es el rey de reyes, y nosotros estamos dentro de este reino, pero él es el rey, no es lo que estábamos reinando, que yo soy un rey, él es el rey, y nosotros reinamos juntamente con él, en el sentido que, él es el rey, estamos dentro de su reino, espiritual, pero no, todavía, él no, todavía no ha venido, o se se ve en la venida, pero él sí, todavía está reinando, por eso es que podemos vivir la vida cristiana, si no la podíamos vivir, en el capítulo 6, podemos, yo voy tocando por arriba, vamos a ver, que ya David, como que se empezó a apagar el fuego dentro de él, se empezó a adormecer, ¿eh?, como decía Pablo Timoteca, viva el fuego que está dentro de ti, o como Cristo le decía, que ya ese primer amor se iba como apagando, en la vida cristiana vamos a ver que después sucede eso también, ¿no?, y en el capítulo 6, si han escuchado eso de oído, la han leído, van a ver que David lleva el arca a Jerusalén, bueno, no lo voy a leer todo, pero aquellos que lo han estudiado, lo han leído, lo han escuchado, van a ver que David quiso llevar el arca a Jerusalén, el arca del pacto, pero ¿qué sucedió? Que lo hizo mal, a veces el querer hacer las cosas para Dios, en una buena intención no basta, por ahí decir, le toca a un tema, sé que esto no le va a gustar a muchas mujeres, pero lamentablemente tengo que hablar de Jehová manda, la mujer predicadora, la mujer predicadora funciona, claro que funciona, trae mujeres, habla de puerta del ministerio, la mujer se siente más identificada, y sé que funcionan, pero no se trata de si funcionan, de si es bíblico, o sea, si Dios ha mandado eso que hagamos, y acá vemos que David estaba haciendo algo, él quería hacer algo bueno para Dios, y querer hacer cosas buenas para Dios está bueno, pero tenemos que consultar si a Dios quiere o le agrada eso, yo me podría poner acá el globo como hacen las demás iglesias, y poner los payasos afuera, y alguien que haga bromas, y para eso capaz que tengo a alguien que hace bromas, y sí, funcionaría capaz, o no sé, utilizo cosas que pueda abrir comedores, buscar ahí en el centro, o en la sociedad, alguien que me pueda ayudar a poder abrir un comedor, y digo, mirá, yo quiero hacer esto, pero Dios no mandó eso, Dios mandó ir y predicar el evangelio, eso, y no debemos hacer eso, no desviarnos, y acá David quiso hacer eso, quiso hacer algo, llevar el arco, pero lo hizo mal, ¿por qué? Porque lo pone en un carro, y lo pone junto con unos bueyes, y lo lleva así, pero ¿qué hay de malo eso? Lo que sucede es que cuando se sacude el arca, y se va a caer, uno, un hombre que se llama Usa, decide ir a tocar el arca, y ¿qué pasa? Dice la secretura que, versículo 7, de 2 Samuel 6,7, dice, pero cuando llegaron a la era de Nacón, una, Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios, y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron, y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo, dice, y Dios lo hirió, allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios, entonces David se enojó, porque el Señor había estallado en ira, contra Usa, y llamó a aquel lugar, Pérez, Usa, hasta el día de hoy, y dice, David tuvo temor del Señor aquel día, dijo, ¿cómo podré venir a mí el arca del Señor? Y bueno, ahí sigue, ¿se han escuchado sobre el ruido? ¿Qué sucedió? Que, una, Dios le castiga, y le mata, y se usa por irreverente, pero ¿por qué es eso? O sea, cuando venimos estudiando toda esta serie de sermones, que venimos viendo a través de la Biblia, o sea, ¿qué estamos viendo? Que había ciertos requisitos, o sea, se acordarán, que en el libro de Levítico, decía, de que solamente los sacerdotes podían tenerlo, ¿no? Y eso ellos tenían que llevar el arca, tenía como unos, así como unos grilletes, ya no eran grilletes, como unos anillos, donde iban unos bastones, unos palos, y los otros los llevaban acá, acá había puesto sobre el hombro, y solamente ellos podían llevarlo así, y Dios había mandado eso, no me acuerdo bien ahora, disculpen, pero no me acuerdo si en Levítico 3, a Levítico capítulo 7, por ahí me parece, por eso no se me acuerdan de memoria, porque no me acuerdo bien, pero creo que ahí por ahí está, más o menos, de las leyes para los sacerdotes, lo que eran así, y dentro de esas cosas entraba eso, y Dios mandaba eso, ¿no? Como vimos a través de 1 Samuel, ¿qué es lo que se quiere más Dios? sacrificio, 1 Samuel 15.22, era, ¿no? 15.22, era, con el 1 Samuel 15.22, que es el que iría más sacrificio, y luego, pues se obedezca su palabra, ¿se acuerdan que era, lo que vimos a través, en 15.22, y qué es lo que demanda Dios, que se obedezca más, traté de buscar en 15.22, a ver si me ayudo, 15.22 es, a ver, ¿eh? ¿Querés leer? Sí, si no, yo la tengo acá, dice, y Samuel dijo, se complace el Señor, tanto en un holocausto y sacrificio, como en la obediencia, la ruta del Señor, es aquí, el obedecer es mejor, que un sacrificio, y prestar atención, que la grosor de los carneros, eso lo vimos el domingo pasado, entonces, ¿qué sucede? Dios quiere que se obedezca su palabra, y acá, vemos que no, se obedezca su palabra, y el pecado, ¿qué es? trae muerte, y murió Gus acá, ¿no? Bueno, en Romano 10, versículo 2, dice así, Pablo, porque yo te doy testimonio, que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, vamos a encontrar, muchas personas celosas de Dios, con muchas ganas, de hacer cosas para Dios, ¿eh? de llevar adelante el arca de Dios, de llevar adelante el misterio, de poder llevar muchas cosas para Dios, pero ¿qué sucede? que tienen mucho celo, pero a veces no tienen, no es conforme a ciencia, ¿qué es ciencia? es conocimiento, a veces la gente quiere hacer, tiene celo, pero no tiene el conocimiento, de lo que Dios demanda, entonces, no podemos hacer algo para Dios, sin saber lo que Dios quiere, ¿no? decimos, uy, yo quiero hacer esto para Dios, pero por ahí no es lo que Dios está queriendo, o lo que Dios demanda de su palabra, ¿no? el testigo tiene mucho celo, para salir a predicar, vos te vas a las 7 de la mañana, y vas a encontrar muchas señoras predicando, y con un frío tremendo, están predicando, yo vengo a trabajar, y vengo así, y vengo todo con los guantecitos, lleno de frío, y vos la señora caminando, así, y tienen celos, y ellos están convencidos, que están haciendo las cosas, que Dios demanda, gracias, entonces, ¿qué sucede? que el celo no basta, porque si no, no sabes lo que Dios quiere, no va a servir de nada, porque yo hice esto, ¿qué dice Mateo 7, 21 al 23? en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, hicimos esto, aquello, tuve celos para ti, y Dios dice, ahí la palabra es anomia, en el griego, han dejado a mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad, es anomia, que es decir, en contra de mi ley, de lo que yo, lo que yo estipulaba, de lo que yo mandé, pero si, pero yo hice esto, pero yo, no, yo no mandé, yo mandé, ¿qué es la buena obra que mandó Juan 6? 6 dice, ¿qué? ¿qué obra? Que creáis en el Hijo de Dios, Señor Jesucristo, entonces, muchos van a querer que hicieron muchas buenas obras, no, si, en Filipenses 3, 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es irreprensible, Pablo también tenía mucho celo de hacer cosas para Dios, como David, llevar el arca, y a veces queremos tener celo, y hacer cosas para Dios, y David tenía, perdón, Pablo tenía celo, en cuanto al celo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, ¿qué decía Pablo? yo era celoso, y pensaba que estaba haciendo las cosas bien, y como pensaba que estaba haciendo las cosas bien, íbamos a atar estos del camino, que están predicando de Jesús, y Pablo quería que estaba haciendo las cosas bien, tenía mucho celo para hacer las cosas bien, pero estaba haciendo lo que Dios no quería, hasta cuando se aparece Cristo, en Hechos 9, si no me equivoco, le dice, me estás persiguiendo a mí, entonces cuando perseguís a un cristiano, si salvo cristiano, la escritura dice que, estás persiguiendo a Cristo, porque Cristo habita dentro de nosotros, entonces se levantan, ya lo vimos también el domingo pasado, no te desechan a ti, me desechan a mí, y lo que sucede es eso, es que hay una guerra, entre el pecado, y el Espíritu Santo, que habita dentro del templo de nosotros, y eso muchos cristianos, no pueden ver esa lucha, predicar a Cristo, predicar a Mahoma, predicar del Buda, albordito, predicar, ¿quién no hay problema? ¿Vos traer la cruz, y la sangre de Cristo, que perdona pecado, se armó? ¿Vos preguntarle, decile, ¿Jesús te ama? Sí, 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 Jesús, sí, buen persona, decile que Cristo murió por tu pecado, decile que después de la muerte, va a haber un juicio, confrontalo con su pecado, lo que está haciendo, como se dice acá en la Argentina, se armó la catóndole, porque se acabó la amistad, se acabó todo lo que había, porque vos confrontás a la persona, y ya está, entonces, ese es el verdadero evangelio, ¿no? no, después de hacer cosas, de hacer cosas para Dios, es tan buena, pero no salva, ¿no? Vamos a seguir, entonces, con este estudio de, ya estamos viendo, abuelo de pasta, va a estar tratando de ver un poco, el lindo de Segundo de Samuel, porque, por supuesto, no, los primeros, los primeros meses, quería ver todo el capítulo, ver que el capítulo, como hacía, el capítulo 1, el capítulo 2, pero no terminaba más, terminaba siendo una hora 40, por lo menos. vamos a ver un poco ahora, me voy a profundizar bien, en el rey David, o sea, qué es lo que podemos aprender, ahí, o sea, David, David empezó bien, ya vimos que David ha empezado bien, David buscaba la guía de Dios, consultaba a Dios, y tuvo una par de batallas, y vino bien, ¿no? Ya desde chico, o sea, vimos que, el primer libro de Samuel, ¿qué vimos? Que vence a Goliath también, y bueno, entonces, vemos que él venía bien, y es lo que yo siempre digo, a veces siempre digo yo esto, que a veces, muchos ministerios, o muchos pastores, o muchas personas, cuando van subiendo, y van subiendo, y van subiendo, o cristianos, van madurando, van subiendo, van pasando los años, y a veces, como que se empieza, mirá si ya un poquito, me sacan los zapatos, porque esto, y se empieza a acomodar, ya como que está esto es largo, me tengo que relajar, un poco así, y ahí empieza, lo que pasó con David, ¿eh? Que, vamos a ver, en los pecados de David, las consecuencias de David, vamos a ver que, David cometió un error, ¿cuál fue? Que, cuando la Biblia dice, que, en segundo de Samuel, que, cuando ellos fueron, a combatir, a pelear, en la buena batalla, diríamos, en el día de la fe, David se quedó, porque había tiempos de guerra, ya se estudian un poco de historia, había un tiempo de guerra, donde salían, para esa pelea, había un tiempo donde no, pero en el tiempo de guerra, David decidió quedarse, ¿eh? Ya había mucho tiempo, ya tengo mucho tiempo, ya tengo la venida cristiana, ya llevo mucho tiempo, ya dejo esto, de hacer esto, deja un poquito de estudiar la Biblia, porque ya, ya bastante la he estudiado, ya me la sé, ya sé, con, ah, el pecado, ya lo sé, se nombra los testos, ya los conozco mejor que el pastor, y ya empezamos a relajar, y no empezamos a escuchar la palabra de Dios, no dejamos otras cosas, y vamos a ver cómo, no empezamos a desviar, y acá David cometió el error eso, ¿no? Que él se quedó, los demás cristianos están batallando, y él como rey, debería estar batallando, se quedó, y el pecado de él fue que él vio a una mujer, que se estaba bañando, que es Bethsabé, lo malo de esto, vamos a ver la progresión del pecado, no solo vio que esa mujer se estaba bañando, porque él estaba huceando, vamos a decir, solo que esta mujer era casada, para peor, y la progresión, bueno, vamos a ver cómo el pecado, vamos a ver, ustedes ya saben, se la manda a llamar, tiene relación con ella, en segunda semestre está todo, ¿no? ¿Y qué sucede? que después ya dice que está en cinta, ¿no? que había quedado un bebé de él, y bueno, él se siente, o sea, en problema, vemos, ¿qué quiere hacer? Él quiere ocultar eso, ¿no? que es el rey, y quiere ocultar, entonces, ¿qué hace? Él planea un crimen, ¿eh? Si ustedes han visto bien, él quiere planear un crimen, si ustedes ven, si, ¿sabes algo así? o algo de eso que yo vi hace años, no me acuerdo lo que se llama, vos veías, vos esas películas que tienen, el crimen perfecto, para que nadie se entere de nada, y que no deja huella, nada, ¿y cómo lo puede hacer? Él manda, ¿no has visto esas películas también, a ver que, cuando lo mandan a una misión, para que muera? Y bueno, acá, él lo manda a Urias, que era, el hombre era fiel, es el que le dice, mándate, y eran todos los, como progresos de pecado, él le dice, ve y acuéstate con tu mujer, no le dice, acuéstate, pero ve y descansa, que vaya allá, ¿por qué quería eso? Porque estaba embarazada, y vamos a decir, como es en Argentina, le quería pasar el faro, o sea, le quería hacerse, que se hiciera cargo él, y es un cristiano, y no solo un cristiano, era un rey, entonces, podemos ver que, si nos vamos, alejando, por más que seamos cristianos, no olvidemos que, yo lo vengo diciendo, hace años, en esta iglesia, hace años lo vengo diciendo, hace años lo vengo diciendo, hay una guerra, espiritual, que nadie la puede ver, o sea, muchos creen que, no sé, Pecu ya está, pero, el pecado está vivo, Satanás está activo, por más que Cristo lo ha atado, tiene, o sea, el mundo está, está dando la carne, tenés todos los deseos, y por si fuera poco, el pecado que mora dentro de nosotros, es un principio, que dice, está dentro de nosotros, que queriendo hacer el bueno, me lleva a hacer lo malo, entonces, yo quiero hacer la voluntad de Dios, mi mente quiere hacer la ley de Dios, pero hay una ley, entonces, ¿qué sucede? Si te descuidas, durante la semana, empezás a dedicar tiempo, para otras cosas, y no tanto para Dios, vas a conversar de a poquito, empieza ese pecado, un poquito a poquito, y va, 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 progresando, entonces, él causa eso, y le manda, vemos que lo manda a, a matar, al frente de la batalla, y vemos que, ya se han escuchado, sobre el video, ¿qué sucede? que muere, ¿no? o sea, murió, después, vemos que, viene, o sea, ya sabe, viene el profeta, y que dice, yo estoy leyendo, o sea, para que entienda, segundo Samuel 11, ¿no? eso todo sucede, en segundo Samuel 11, ¿no? y ya sabemos que, que muere, y, pero, ¿qué sucede? que él la manda, después la manda a llamar, en el versículo 26, 11, 26, que para que, para que sea, su marido, vemos que se termina casando, con ella, ¿no? y bueno, pero en el 12, si vemos en el 12, en el segundo Samuel 12, vamos a, yo en la Biblia de América, dice, Natán reprende a David, acá viene un profeta, y para que puedan entender, era medio difícil, que un profeta, imagínate, un profeta, ir a decirle, como vos tengas que ir a decirle, buena, señora, presidenta, Cristina, aquí me vengo a decirle, que Dios dice, que si no se arrepiente, por las cosas que usted está haciendo, era medio, para que te pueda entender, el profeta tenía que ir a hablar, no es que, como le vas a decir a, él al rey, ¿no? pero él va, y dice, el señor dice esto, ¿no? pero vemos que, Natán fue sabio, no le fue a decir eso, él utilizó, sabiduría de lo alto, para poder transmitirle esto, ¿no? y le dice, había, dice, entonces el señor envió a Natán a David, y le vino a él, y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, y el otro pobre, el rico tenía muchas ovejas, que vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, el cual había crecido junto con él, y con sus hijos, comía de su pan, y bebía de su copa, y dormía en su seno, y como era una hija para él, y vino un viajero, un viajero, al hombre rico, y este no quiso tomar sus ovejas, ni de sus vacas, para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la cordillita de aquel pobre, la preparó para el hombre que había venido a él, y se encendió la ira de David, y en gran manera contra aquel hombre, dijo a Natán, vive el señor, que ciertamente el hombre que hizo esto, merece morir, y debe pagar cuatro veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice el señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, yo también entregué a tu cuidado a la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas más como estas, porque has despreciado la palabra del señor, haciéndolo malo a sus ojos, has matado a espada a Urias y Tita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y la has matado con la espada de los hijos de Amón, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado, y has tomado a la mujer de Urias y Tita, para que seas tu mujer, así dice el señor, he aquí de tu misma casa, levantaré el mal contra ti, y aunque tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tus compañeros, y éste se acostará con tus mujeres, a plena luz del día, en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel, y a plena luz del sol, entonces David dijo a Natán, es pecado contra el señor, Natán dijo a David, el señor ha quitado tu pecado, no morirás, sin embargo, por cuanto has hecho esto, has dado ocasión, has blasfemado a los enemigos del señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido, y Natán regresó a su casa, y el señor hirió al niño, de la vida de Urias, dijo a David, y éste se puso muy enfermo, ya saben, si no han leído sobre la Biblia, o no han escuchado, lo que sucede, Dios perdona los pecados, por supuesto que sí, es un Dios misericordioso, dice Juan 1.9, si alguno tiene pecado, tenemos abogado, nosotros es justo y misericordioso, para perdonar, si confesamos con nuestra boca, no damos lojeo, si no me creó con la palabra en el griego, es decir, con nuestra boca, no, si te dice algo señor, este pecadito, que hubo por ahí, no señor, yo pequé con tu santo nombre, y dice esto, de verdad, que dice así nomás, y ya como que me voy, no, de verdad, dentro de un rato vamos a ver el 51, como él se ha repetido, pero que sucede, viene el castigo, como dice la escritura, ciertamente tu pecado te alcanzará, y la paga del pecado, es la muerte, y fue el hijo ese, murió, o sea, sabemos que Dios le hiere, que después muere, el hijo, de un pecado, dice hijo, y por su hijo, y moría, ¿no? Murió, y bueno, pero no solo termina ahí, muchos dirían, uy, si ustedes han leído eso de video, han leído todo el segundo de Samuel, vean como, Dios seguía, y Dios seguía, y Dios seguía, y Dios seguía, y Dios seguía castigándola a David, y Dios seguía, y Dios siguió castigándola a David, y a pesar de que Dios lo seguía disciplinando, él seguía aguantando, y él seguía, porque él le amaba, vamos a ver que en la vida cristiana, nadie está libre de pecar, nadie, cualquiera puede salir al frente, nosotros vivimos en calle de tierra, hay un montón de piedras, cualquiera puede agarrar una piedra, y que esté libre de pecado, que venga y metí una piedra, no hay nadie que está libre, tanto de pensamiento sucio, de codicia, de enojarse contra el hermano, todos somos pegados, la ley solamente es por fuera, la ley es espiritual, entonces, ¿qué sucede? todos, no podemos juzgar a David, David está para mostrarnos un ejemplo, que él tenía un corazón conforme al de Jehová, él le amaba de verdad, y el cristiano también le ama a Dios, el cristiano también quiere hacer las cosas de Dios, pero dentro de él, hay un mal, un principio que se levanta contra la ley de Dios, que no quiere, que se revela ante él, y eso es lo que sucede en nuestra vida, ¿no? como sucede, y Dios nos disciplina, a pesar que él nos perdona, pero también va a venir una corrección, para eso, ¿no? para que aprendamos, y David vemos que, en 2 Samuel 2.14, vemos que como dice que ciertamente morirá, y hay una parte que a mí me llama la atención, que dice así, en el 10, 2 Samuel 12.10, dice, ahora pues la espada, nunca, nunca, nunca se apartará de tu casa, yo le di en fastidio que se no, o sea, pero le dice eso una sola vez, nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado, y has tomado a la mujer, y necesitas para que sean mujeres, y así dice el Señor, que tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré a tus mujeres delante de tus ojos, y la de tu compañera, y te acostará con tu mujer a plena luz de vida, y bueno, y eso es lo que sucedió, ¿no? que el mal empezó a salir de la casa, ¿de dónde? no vino del vecino, de frente, de la misma casa empezó, de la misma casa empezó a surgir el mal, ¿y qué vemos? si ya han estudiado el libro de la Biblia, escuchado, van a saber que en 2 Samuel 13, vemos que uno de los hermanos que tenía, algunos tenemos tiempo de explicarlo, pero que Amón, o sea, toma a Tamar, o sea, ¿no? o sea, ¿y qué sucede? la viola, sabemos, y ahí empieza a surgir el mal de dentro de la casa de David, ¿no? y, ¿qué sucede? no termina ahí, sino que el otro hijo, Absalón, venga, o sea, la humillación de su hermana Tamar, en el capítulo 13, versículos 28 y 29, dice así, Absalón ordenó a su ciego diciendo, mirá, cuando el corazón de Amón, esté alegre por el vino, y cuando yo os diga, herid Amón, entonces matadle, no temáis, no, no os lo he mandado yo, tened ánimo y sed valiente, y los siervos de Absalón, hirieron a Amón, tal como a Absalón le había mandado, entonces todos los hijos del rey, se levantaron, y montándole cada uno en su mulo, huyeron, y ahí vemos, que vino también, ¿qué sucedió? entró, entró el incesto, la violación, la muerte, entre los parientes, ahí, y no termina ahí, sino que Absalón huye, el hijo de Absalón era el hijo de David, se va, pero después vemos que después de cuatro años, él regresa por medio de Joab, ¿no? y se queda, o sea, se queda ahí, o sea, se queda ahí de nuevo, pero David comete algo acá, un grave error, creo yo, lo que hace David acá es, si han escuchado, o leído, David no le perdona, ¿eh? si, no tiene pidad, dice, en la Reina Valera, ¿en qué versículo? no tiene pidad, no le perdona, él viene y quiere estar, después de cuatro años, pero David dice, no, no te quiero ver, quédate ahí en la Reina, pero no, y él, no se le habita como dos años, ¿y qué sucede? que Dios nos manda, como cristianos, ¿a qué? a perdonar, así como nos has perdonado a nosotros, nuestros pecados, nuestras transgresiones, ahora como cristianos, debemos perdonar, ¿por qué dice, en la Segunda de Corintio, no le demos ocasión a Satanás? ¿se acuerdan que no había violado, violado, no, con el hijo, se acuesta a ese hijo, con su madrastra, y Pablo dice, ¿qué hacen ustedes? ¿por qué no le disciplinan? Pero después le perdonan, y dice, perdónenle así como yo le perdonaba a un señor, no me acuerdo bien, pero lo estoy diciendo de memoria, perdónenle, no le den ocasión a Satanás, ¿por qué? porque Satanás sabe que si vos no le perdonás a tu hermano, y el sol se pone sobre el dedo, ¿qué hace? ¡Ja, ja, ja! dice él, listo, voy a acusarte, ¿por qué? Entonces, ¿qué sucede? David cometió el error ese, y seguía todavía, más todavía, ¿y qué sucede? que en esto debemos aprender, a pesar de que el pecado es grave, y a pesar de que nos duele a nosotros, debemos buscar en Cristo la fortaleza, de él, que nos dé la fuerza, porque así como él nos ha perdonado, nosotros también debemos perdonar, a veces son, yo me acuerdo cuando estaba en el mundo, yo leía muchos libros, me gustaban de eso así, y uno de esos libros que tenía, que yo no tengo más, pero los tiros de los que me, pero me acuerdo que me decía, las heridas que más duelen, decía uno de los aquellos libros que yo tenía, son las de los seres queridos, decía uno de mis libros que yo tenía en la biblioteca, y eso es verdad, la que más duele, capaz que la que te hace el vecino, porque te molesta, te hace enojar nada más, pero la que, vamos a decir, que vos llevas con vos siempre, el más cercano, el que vos amas, es que más duele, porque vos no esperás, vamos a decir, vos no esperás que, el que vos estás con vos, siempre así, y que venga la tarta, y vos te aguantes y lo ves, antes de morir, ¿cómo? tú, y son las que más duelen, entonces, que un padre no perdone a su hijo, es algo como que, tu hijo, como manera que tu hijo te llama, yo he escuchado una vez que un hijo, allá de la plata, quiere llamar a su padre, a pedirle perdón, te está pidiendo perdón, no importa lo que hizo, te está pidiendo perdón, o sea, y si vos decís que por lo menos conocés las escrituras, creo que, por lo menos vas a hacer el intento, ¿eh? Pero, ¿por qué no pueden perdonar? ¿Por qué no tienen el perdón de Cristo? Solamente los cristianos pueden hacer el error, y David cometió este error, y en 2 Samuel 15, versículo 1, ¿qué sigue sucediendo? Axalón conspira contra el reino de quién, de David, dice así, conspiración de Axalón, y aconteció después de esto, que Axalón se hizo un gran carro, y de caballo, y de 50 hombres que corrieran, delante de él, y Axalón se levantaba temprano, y se situaba junto al camino de la puerta, y sucedía que todo aquel que venía, que tenía un pleito, venía al rey para juicio, a Axalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y este respondía, tu siervo es de una, de las tribus de Israel, entonces Axalón le decía, mira tu causa, es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey, decía además Axalón, ¿quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito, causa alguna, podría venir a mí, y yo le daría justicia, y sucedía que cuando alguno se acercaba, y se postraba ante él, él extendía su mano, y le besaba, lo levantaba y lo besaba, y de esa manera Axalón, trataba ese acto de Israel, y venía él al rey para juicio, y Axalón, se robó el corazón de los hombres de Israel, dos cosas, estamos para venir las lesiones, y van a ver que hay muchos Axalóners, salen a las calles, tiran piedritas acá en el barrio, ponen cosas, ¿por qué? porque quieren robar el corazón del barrio, para que le den un voto, ese debe estar el corazón del hombre, es engañoso, buscan engañar a las personas, para que lo sigan, eso a mí no me sorprende en el mundo, pero ¿qué sucede cuando acá, Axalón, hijo de rey, poníamos a decir un pastor, en este caso, y hay una salud dentro de la iglesia, que por ahí dice, ah, si yo fuera pastor, o si yo, yo lo podría hacer mejor que él, y empieza a conspirar con los hermanos, empieza a conspirar con el otro, o, o en cualquier lado de lo que lo quieras aplicar, yo lo digo acá porque acá se parece mucho que estás viviendo dentro del reino, pero en cualquier lado, hasta en el trabajo, hay de aquellos cristianos que están conspirando, y dicen, ah, si yo me pusiera la amiga acá, ah, y para poder lograr posiciones dentro del trabajo, y pudimos hablar, pero esto es lo que hizo Axalón, dice que se ganaba, el mejor ejemplo de esto es Satanás, Satanás, conspiró Satanás, y dice, yo me sentaré en el reino, ¿no? dice el profeta, ya vamos a llegar ahí, y ese fue lo que fue, lo que él quería sentarse, él quería estar en el lugar, cuando hemos llegado a los profetas, vamos a ver que dice que estaba Dios, y dice que Satanás estaba acá, ahí, estaba ahí, él había sido creado, y había sido puesto a una mujer, y había otros ángeles más para allá, pero él estaba en esta posición, así de cerca de Dios, y eso es lo que sucede, que a veces estás muy cerca, de algún lado en la posición, y querés estar en el primero, ¿no? y eso es lo que, vamos a ver que, nosotros siempre nosotros ser humildes, ¿no? y acá, Axalón, no nos olvidemos, que David vino, ¿todo esto por qué? por no perdonar, Axalón guardó raíz de amargura hacia su padre, a su padre que no le quiso perdonar, Axalón, enojado, ¿por qué? porque él quiso vengar a su hermana, de lo que había hecho el otro, y encendido por la furia, lo mata, pero David tampoco había hecho nada, con la, David como élite, no reprendió al otro que había violado a su hermana, no lo disciplinó, y el otro, ¿cómo ha sido? ¿por qué? y vemos como David, se empezó a dormir, como decimos en Argentina, en los laureles, al principio dice que David, capítulo 2 y capítulo 5, consultaba a Jehová, ya, no empezó, uno viene el pecado, viene otro pecado, ya no consultás más, porque ya, ya te cae uno, te cae otro, te cae otro, y no, ya no podés, pero si, vamos consultando, vamos paso a paso, pues David dejó de consultar a Salón, perdón, a Jehová, y vemos que es lo que sucedió con Salón, ¿no? ya se han escuchado su audio audio, saben lo que sucede después, David huye, se va, o sea, ya lo saben, ¿no? Sí, se han leído, y qué sucede, que, él se, bueno, le voy a hacer un poco, voy a ir por arriba, porque si no termino más, pero, él, él, él es, salido, él se va, en el capítulo 16, vemos como si me maldice a David, ¿se acuerdan? que en la parte que él va, y una era de, de la, venía de, de Samuel, como lo empieza a maldecir, dice Dios te ha pagado a ti, y David empieza a ser perseguido, otra vez vuelve, David, ¿dónde era perseguido? ¿qué hay? ¿se acuerdan? Samuel por, por Saúl, ¿se acuerdan? y ahora, en este, es perseguido por su, por su propio hijo, en el capítulo, eh, 16, versículo 21, y 23, dice así, y Aitofel respondió a Salón, llégate a las concubinas de tu padre, a quien él ha dejado para guardar la casa, porque él se había ido a perseguir la casa, entonces todo Israel sabrá que te, que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo, se fortalecerán, levantaron pues para Salón una tienda en el cerrado, y a Salón llevó a las concubinas de su padre, a la vista de todo Israel, el consejo que Aitofel daba en aquellos días, era como si uno consultara la palabra de Dios, así era considerado todo consejo de Aitofel, tanto por David, como por Salón, ya lo saben, no tuvimos tiempo de frenarme en cada texto acá, pero, saben que cuando él toma esta parte del reino, y este hombre se viene y le dice, pero cómo, si tú estabas con mi padre, y él qué dice, si no ha escuchado su audio de Biblia, este hombre qué le dice, oh, yo estoy con lo que gana, algo así, dice como, yo estoy, a ver, al que postula mejor acá, te acordás de los políticos, y él, yo me quedo con el que Dios, te saco un Dios, algo así, no me acuerdo bien cómo le dice, y así encontramos mucho, que por ahí se venden, tanto en el mundo, como espero que, en el 18 dice, a ver, en el 16 dice su dio, que cuando Usaí, aquí el amigo le dijo, viva el rey, viva el rey, sí, es verdad, ahí está, a Salón dijo, esta es tu lealtad para con tu amigo, ¿por qué no te fuiste con tu amigo? Y respondió Usaí a Salón, no, pues aquí en el Señor, este pueblo, y a todos los hombres de Israel, han escogido, de él seré, y con él me quedaré, ¿cuánto conocen a esa persona? Así que, son flexibles, que sé, a donde mejor conviene, me voy, así, ¿no? ¿Con quién está ganando la batalla? Me voy, lamentablemente, en esto que estamos hablando, en el reino, tanto de las tinieblas, como de la luz, no tenés mucho, acá hay solamente un vencedor, un rey de reyes, que es Cristo Jesús, o estás con él, o recogés con él, o estás desparramando, porque solamente él ha vencido, y vamos a ver que, bueno, ¿qué sucede? ¿qué consejo le da a Taitofel? Que tome las concubinas, ¿y qué se cumplió ahí? En el capítulo 12, había leído yo, lo que Dios le había dicho, en el 12, versículo 11 y 12, dice así, lo vuelvo a leer, que ya lo veía hace unos minutos atrás, así dice el Señor, aquí de tu misma casa, levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y este se acostará con tus mujeres, a plena luz del día, en verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto, delante de todo Israel, y a plena luz del sol, palabra de Dios, cuando Dios dice, este juicio va a venir, este juicio viene, dalo por seguro, como decimos en la Argentina, ponéle la firma, ponéle el gancho, de que viene, ya fue firmado, fue decretado por Dios, después de la muerte, un juicio, Hebreo 97, y de seguro que va a venir, o te vas a encontrar con tu Creador, o te vas a morir, o va a venir Cristo antes, de alguna forma vas a rendir cuenta, te burlas acá, frente a Cristo no vas a poder, y va a venir un juicio, y el Señor dijo, así será, y así fue, de tu misma casa, dijo Dios, y donde fue, de tu misma casa, la casa de él, quien fue, al salón fue, el mismo hijo, que toma las mujeres de su padre, y Dios le castiga a David, pero él es misericordioso, porque al que ama, disciplina, y él sabía, hasta donde iba a aguantar él, y lo disciplinaba, y lo disciplinaba, y a veces nosotros, ahí vemos a él, el cristiano, el que no es cristiano, cuando Dios viene hasta así, dice, ¡ay! dice, esto es el cristiano, me voy, allá estaba mejor, bendiciones, gloria de lucha, Dios, Dios me da esto, vanidad, Dios me promete esto, y acá, es como flexible, cuando cae el pantano con cristiano, ¿qué pasó? salió disparando, se fue, pero, los que son cristianos, son como en el progreso del peregrino, vemos que él se equivoca, Dios le disciplina, sigue, y Satanás, pero, ¿qué pasa? al final, él entra a la ciudad celestial, y David fue así, ¿no? David le amaba, de verdad, a Dios, y, solo que, él era, era como nosotros, ¿no? o sea, todavía no estaba glorificado, y bueno, fue lo que sucedió, y Dios, lo volvió acá. Un último capítulo, un último, para ir terminando esta parte, antes de que veamos a Cristo, en el capítulo 24, en el capítulo 24, David comete otro pecado, que es, el censo, dice, censo del pueblo, y castigo de Dios, de nuevo, la ira del Señor, versículo 1, se encendió contra él, e incitó a David contra ello, diciendo, ve, haz un censo de Israel, y de Judá. Si ustedes, están en su Biblia, que dice, quien incitó a David, eh, Dios, ¿no? Pero si van a Primera de Crónicas, si no, si tienen, de ahí nomás, si tienen, sin apartar eso, Primera de Crónicas, 21, van a ver, lean, compárenlas dos, Primera de Crónicas, 21, 1, y Segunda de Samuel, 24, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué dice Primera de Crónicas, 21, 1? Y se levantó Satanás contra Israel, e incitó a David a hacer un censo de Israel. ¿Pero qué dice Segunda de Samuel? 24, 1. De nuevo, la ira del Señor, se encendió contra Israel, e incitó a David contra ellos, diciendo, ve, y hace un censo de Israel, y de Judá, ¿qué se equivoca en la Biblia? ¿Por qué uno dice que Satanás fue, y la otra dice que fue Dios el que lo hizo? Creo que es así. La palabra, bueno, ahora vamos a ver qué dice la palabra censo. Desde el punto de vista, o sea, de la escritura, vamos a ver que, todo lo que sucede, o todo lo que nace, toda la fuente, proviene de Dios. ¿Pero qué sucede? Siempre le digo lo mismo, Dios utiliza al hombre, Dios utiliza a Satanás, ¿para qué? Para cumplir sus propósitos divinos, ¿no? ¿Qué sucede? Vamos a llegar un día, un libro que se llama Libro de Job, donde vemos que, ¿quién es el que va a castigarle a Job? Satanás. ¿Pero quién le permite hacer eso? Dios. Entonces, Dios, Satanás no puede hacer nada, no puede tocar a sus hijos, sin el consentimiento de Dios. Por eso, cuando sucede algo, es porque Dios lo ha permitido, pero es Satanás, Satanás, o uno a sus hijos de desobediencia, o algo, haciendo, o sea, tanto probándolo, tentándolo, al cristiano, o probándolo, o tentándolo. Sabemos que lo que es la prueba, que Dios utiliza, dice Santiago, en el libro de Santiago, pasa que está en el griego, porque no se puede entender bien, la palabra tentar o probar ahí, pero, en sí, Dios prueba, Satanás tienta, Satanás utiliza la prueba, que Dios te quiere hacer, para probar tu fe, Dios te hace así, y te pone la mano, hasta la hora, y hasta donde aguantas vos, y Dios dice, me falta un poquito más, pero Satanás utiliza esa prueba, para tentarte, la misma cosa que, Dios te prueba, en una situación, ¿esto te gusta? a ver, vos vas a ponerse una comida, decías así, entonces sos probado, pero Satanás dice, estaría bueno probar, estar con pedido, entonces, Dios te está probando, le decís, ¿cómo estás? y Satanás utiliza eso, para, bueno, esto es lo que sucede acá, que, muchos creen, que el censo, acá la palabra censo, o sea, la palabra censo, es apografe, y esto denota, primeramente, que es una copia escrita, o como un término legal, ¿eh? De ahí lo que aparece, en la descripción, desde, que sería un registro, un censo, un empadronamiento, que se hace, ¿eh? La palabra incitó, ya vimos que está en primera electrónica, 21.1, ¿eh? Y ahí es donde se refiere, donde se lo incita, a David, incitar, quiere decir, animar, o, activar, una persona, que haga algo así, mira esto, nunca viste eso que están en un grupo, en una sociedad, en algo, ahí existe un incitador, ahí, ahí alguien, en un grupo, tanto donde sea, donde estés vos, tiene que haber un incitador, siempre hay un incitador, el que estaba queriendo hacer algo, no, yo hice esto, ¿eh? Ese es un incitador, que está incitando al otro que haga algo, bueno, porque ya vos no lo podés, él no sabe que no está más el poder ese, tiene que obligarte, de alguna forma, a que tú mismo lo hagas, ¿no? Entonces, se refiere a eso, que incitaba Satanás, a que David, y vemos que ahí, ¿eh? Y el censo de esto, era para medir la fuerza militar, que tenía David, ¿no? Muchos piensan que era por un orgullo, que tenía David, o sea, de que tenía, ¿no? No nos olvidemos que, que no es con ejército, ni con espada, sino con, como decía el himno, con tu santo espíritu, entonces, David, vamos a contar los ejércitos, vamos a hacer esto, a ver cuánto estaba, vamos a contar, vamos a contar, ¿no? La vez que decía Dios, estaba confiando en la fuerza del ejército, ¿me? Y eso es lo que, lo que sucede, ¿no? Muchos creen, de que David, eh, en esto falló, ¿no? Por eso vino la ira de Dios, porque si no, se hubiera enojado de Dios, ¿por qué? Porque, eh, hubo un orgullo de ahí, ¿me acordás con, este, este, en, también un libro de jueces, con Ojedeón, me decía, yo voy a librar, y después empezó a crecer, a crecer con el ejército, ah, sí, sí, y Dios dice, no, este, lo que toma el agua acá, aquello, esto, esto, y cuento, se quedó con 300, y porque él que pensaba que él iba a librar, ir a, con tu fuerza, y ahí es donde empieza, cuando yo te digo lo mismo, empieza a crecer, en un ministerio, empezás a crecer en algún lado, Dios te quiere, estás por prosperar en una parte, y te olvidaste de Dios, como ya lo dije muchas veces, y lo vemos haciendo hace tres partes, pero amigo, no sea que cuando yo te quiera prosperar, te quiero poner en un mejor lugar, te olvidás de mí, te lo saco, por haberte olvidado de mí, y eso, lo que siempre digo yo, Dios nos quiere bendecir, pero si te olvidás de él, así como tan poto te lo dio, dice que Dios inclina el corazón de los reyes, dice, pero él también te lo puede sacar, porque dice, él pone y saca reyes, entonces, de eso la riqueza, él levanta al pobre, del polvo, y él puede hacer, pero, no nos olvidemos que debemos seguir siendo humildes, no nos olvidemos de donde salimos, y, ¿qué sucede? como dijo el predicador del 1800, Charles Spurgeon, dijo algo así, que cada cristiano puede ser humilde, o puede ser humillado, y creo que no estaba equivocado Spurgeon cuando dijo eso, que cada cristiano puede ser humilde, o puede ser humillado, y acá David también otra vez fue humillado, o no nos humillamos nosotros ante Dios, humillarte, ser humilde, vendría a ser, tener una correcta apreciación, de la que tenemos nosotros ante Dios, de tener conciencia de lo que somos, de nuestra condición, nosotros no somos nada, somos siervos, ante Dios, somos hijos de él, pero siempre debemos acordar, no nos olvidemos de que, no somos hijos del rey, ahora, para que Dios nos dé todo, así como dicen mucho, ¿no? nosotros seguimos, no nos olvidemos, que somos cristianos, somos hijos de Dios, que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados, no debemos creérnoslas después, después de un tiempo, ¿no? y debemos tener conciencia de nuestros pecados, tanto que hemos cometido, y de los que cometemos ante Dios, no llegar a ser orgullosos, en Proverbios 6, 16, dice que seis cosas son las que aborrece Dios, y la primera de ellas, la que aborrece Dios, es el orgullo, el orgullo, vamos a decir, como decimos las cristianas, es creértela, es tener una, como dice Pablo, que nadie tenga una estima más grande, de la que, algo así, más alta, ¿no? No me equivoco, Romano 12, 3, por ahí, si no me equivoco, pero esa es una opinión exagerada, de nosotros, ¿no? Como, puf, más agrandada, de lo que seríamos nosotros, ¿no? Y no nos olvidemos que eso viene, viene desde Lucifer, ¿no? En Lucas 18, 14, que dice, porque cualquiera que se ensalta, o se engrandece, sería orgulloso, será humillado, y cualquiera que se humilla, será ensangrado, ¿eh? Y ahí tenemos muchos ejemplos, como Nabucodonosor, ¿no? Que él, bueno, creía que todo venía de eso, y bueno, el Dios lo tiene que engrandar, y tenemos muchos ejemplos en las escrituras. Bueno, mismo, abuelo de pájaro, un poco de esto, ¿no? Lo que, lo que sucedió con, con David, ¿no? O sea, que, Dios le castiga, ¿no? Después, por este censo, ¿no? Que Dios le decide, después le dice, se arrepiente, y Dios le dice, bueno, ¿qué querés? Y le da a elegir tres castigos, si han escuchado eso de la Biblia, ¿no? El hambre en la tierra, tres meses de persecución por el enemigo, o tres días de una gran peste en la tierra. Y David, ¿cuál le dirigió? Le dirigió el castigo de Dios, ¿no? Que dice que duró, si han escuchado o han leído eso de la Biblia, duró solamente un día. Solamente un día. Solo que murieron 70.000 personas con esa plaga. 70.000 personas solamente por desobedecer, no más, o sea, un pecado de 70.000 personas. A veces lo tomamos a la ligera. Decían, voy a pecar, y como que ya dejábamos de luchar, y no le empezamos a resistir tanto, y como que ya nos empezamos como a encariñar, y lo empezamos a acariciar, y bueno, ya está, y bueno, my friend, ya qué va a ser, caminemos juntos, si tenemos que ir, total, me va a acompañar hasta cuando muera. Y como que, pero no es así, hay una guerra entre el reino del pecado, y el reino del cristiano que está reinando. No nos olvidemos. De David podemos aprender entonces, que a pesar de todo, David, él tuvo paciencia, él fue, de a poquito fue, fue subiendo, de a poco, de a poco fue, Dios lo fue levantando. Él tuvo también, no fue como Saúl en el sentido, sino que él tenía más paciencia, se ve cuando Dios lo iba levantando, él no lo buscaba, él tenía ese corazón diferente, ¿no? Podemos aprender de que, a pesar de que somos cristianos, podemos pecar, y caer en pecados viles, como cayó David, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Me voy a apurar un poco, en Salmo 51, vamos a leer en Salmo 54, ya que lo tengo más rápido acá, Salmo, perdón, Salmo 54, digo, Salmo 32, Salmo 32 dice así, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, cuán bienaventurado es el nombre de quien no culpa de iniquidad, y cuyo espíritu no hay engaño, mientras cayé mi pecado, mi cuerpo se consumió, y con gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor de verano, te manifesté mi pecado, y no cubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado, por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarás a él, tú eres mi escondedero de la angustia, me preservarás con cántico de liberación, me rodearás. ¿Qué dijo David? Dice, tú perdonaste la culpa de mi pecado, él dice, te manifesté mi pecado, y eso es lo que sucede cuando venimos a Cristo, o cuando estamos en la vida cristiana, tanto para venir o en la vida cristiana, debemos manifestar el pecado contra ti, contra ti solo es pecado, Señor, dice, vamos a ver en Salmos de 21, no, no cayé mi pecado, muchas veces lo escucho, muchas veces, hacen esta oración de entrega, o pasé así, y no se trata, las Escrituras hablan de que vos tenés que manifestar el pecado que es tuyo, es tu pecado, no es pecado del otro, o él fue el que me hizo caer, sino es mi pecado, es mi pecado, confesar, la palabra en el griego, acá no, pero en el griego, en el Nuevo Testamento, es homologeo, es decir lo que yo hice, y dice que Dios te perdonará, no callar, acá, eso que ustedes ven, que dice, cuán aventurado es el hombre de aquí, enseñó, no culpa de iniquidad, y cuyo espíritu no hay engaño, ¿no le parece conocido eso? Dejátenme en memoria, Romanos 4, versículo 6, dice Pablo, así, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia a parte de las obres, bienaventurado a aquellas cuyas iniquidad han sido perdonadas, y cuyos pecados han sido cubiertos, bienaventurado al hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, y ahí dice, sigue Pablo, ¿es pues esta bendición solo para el circunciso o también para el circunciso? Porque decimos, ahora le fue contada por justicia, y ahí está hablando de cómo es justificado el hombre por la fe, ¿por qué estaría hablando esto Pablo? David merecía morir, la ley decía que no había, él tenía que morir, tenía que morir, no importa quien sea, la ley de Dios dice que él tenía que morir, por adúltero, él debía morir, porque si vos lees todo en antiguo testamento, muchos fueron a pedir, fueron a pedir hasta por recoger leña el día del sábado, y por esto, y por todo lo que él tramó, y todas las cosas que hizo, Dios le iba, a la gente que no vino, el profeta dice, contra Dios el pecado, y se arrepiente, y dice el profeta, ciertamente no morirás, ¿por qué le habría dicho, ciertamente no morirás? Porque estaba por morir, él iba a morir, pero se arrepintió, ¿no? Como lo vemos en él, Salmo, ¿cuál sería? 51, vamos apurando, oración de un pecador arrepentido, ten piedad de mí, oh Dios, conforma tu misericordia, conforma lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávaname por completo de mi maldad, y límpiame mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí, contra mí, contra ti, contra ti solo es pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de esta manera eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas, y aquí yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre, y aquí tú deseas la verdad, que en lo más íntimo y en lo más secreto, me harás conocer sabiduría, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo de alegría, que se regocije en los huesos que has quebrantado, esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis iniquidades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de tu presencia, y no quites de mí tu santo espíritu, restituyeme el gozo de tu salvación, y sosténme con un espíritu de poder, entonces enseñaré a los transgresores de tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti, líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia, abre mis labios Señor, para que mi boca anuncie esta alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo no lo ofrecería, no te agrada el holocausto, los sacrificios de Dios son como, son el espíritu contricto, el corazón contricto y humillado, oh Dios, no despreciarás, haz bien con tu benevolencia Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto es el sacrificio perfecto, entonces se agredarán novillos en tu alabanza, un corazón contricto y humillado, y un espíritu humillado, dice que Dios no desprecia, Dios quiere que vayas ante Él, así seas cristiano, y estés luchando contra el pecado que mora en ti, entonces dice, no dejéis que el pecado reine en vuestro corazón, el pecado está queriendo reinar, como estamos viendo el día de hoy, el reino, o sea, el cristiano que está, como dice el Romano 5.17, que ahora estamos reinando, en Colosenses 1.13, que nos ha trasladado al reino de Cristo, ahora de la tiniebla a la luz, pero hay una guerra, como dice el Romano 7, que no voy a ir por cuestiones de tiempo, que hay ahí, que Pablo me lo muestra, que ya lo deben saber, vamos a ver que se batalla eso, todo lo que se nos pelea, la buena batalla, todos saben los deseos oscuros de nuestros corazones, y Dios podría, en este momento, cuando estemos en el día de juicio, no sé cómo va a ser, está pasando uno, y si nosotros pudiéramos ver, cada cosa que Dios va mostrando, así, que está así, pudiéramos ver que Dios va mostrando, y decir, me va a tocar a mí, me va a tocar a mí, Dios va a mostrar todas las cosas, porque Romano 2 dice que ese día, Dios va a manifestar lo oculto del corazón, y Dios va a ver, que yo pensaba, que dice, mirá, que ve como era, todo lo va a pasar ahí, todo lo va a pasar ahí, y Dios va a mostrar nuestro corazón, tú, yo, tú, amigo, que está escuchando, todo va a pasar, y todo va a ser, y yo pensaba que él, y todo va a mostrar, pero qué va a ser, para que podamos entender, para que veamos que no hay salvación fuera de Cristo, solamente, solamente en Cristo no hay salvación, y para ir cerrando, ya está haciendo el tiempo, me falta cerrar solamente de Cristo, porque lo que voy a hacer normalmente, le voy a leer los textos, porque no tengo mucho tiempo, pero en segunda de Samuel 7, está la promesa del Señor a David, si lo han leído, en el versículo 14, que dice, Dios le hace una promesa a David, David era un hombre de guerra, hinchado en sangre, pero quería hacerle, casa, para Dios, y Dios le dice, no, no, tu hijo, me edificará acá, tu hijo, ¿está bien? Ya, ya voy con los ejemplos de Cristo, a veces, cuando estoy acá yo, me ha tocado, como cabeza, como no hay iglesias acá, de la sana doctrina, o sea, por lo menos, lo que yo creo, las doctrinas de la gracia, y qué hacer, o tomar, o abro las puertas, o qué hago, y a veces me ha tocado pelear la buena batalla, ir, hablar con otro pastor al principio, y muchas cosas, y digo, y yo quiero levantar templo para Dios, te veo algo que el 1 Corintios dice que nosotros somos templos, y a veces pienso, me pongo a pensar, será mi hijo el que va a continuar esta obra, yo estaré peleando la buena batalla, abriendo las cañas, limpiando todo para que él venga, y él será el pastor, o sea, no lo sé, qué va a suceder, pero cada uno creo que, nosotros tenemos la intención de dejar, David se puso contento, pero Dios tenía otro propósito, ¿no? Sabemos que estaba hablando, en 2 Samuel 5, 7, 14, dice, yo seré padre para él, y él será hijo para mí, y cuando cometa iniquidad, yo le corregiré con vara de hombre, y con azote de hijo de hombre, ¿no? Porque él pensaba, que era el hijo, que iba a ser el hijo de él, ¿no? No tengo tiempo de explicarlo, ¿no? Pero, yo diría que lo lean todos ustedes en el 7, ¿no? En el 12, y en el 13, dice así, cuando tus días se cumpla y repose con tus padres, levantaré a tus descendientes después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino, él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino, para siempre, yo seré padre para él, y seré hijo para mí, y cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombre, y con azote de hijos de hombre, él sigue ahí hablando, ¿no? Dice, viene el 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre, de delante de mí, tu trono será establecido para siempre, y David, decía, bueno, será Saúl entonces, es Saúl, perdón, es Salomón, y no era Salomón, sabemos que, ¿de quién está hablando? ¿de? De Jesucristo, él es el rey, entonces Dios había prometido que vendría un rey, y ese reino del linaje es David, como no tengo tiempo, voy a leer solamente los textos, espero que puedan aprender, prestar atención a los textos, porque esos textos apuntaban a Cristo, y esto es lo que vemos siempre todos los domingos, historia, un poco de aplicación a nosotros, y a Cristo, Salmo 89, 34, 37, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, una vez jurado por mi santidad, que no mentiré a David, su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo, Jeremías 23, versículo 5, He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David, de nuevo justo, y reinerá rey, el cual será dichoso, y hará juicio, y justicia en la tierra, en Hechos 2, 29, 30, dice así, varones hermanos, Jehová puede libremente decir, del patriarca David, que fue muerto, y sepultado, y su sepulcro, está con nosotros, antes del día de hoy, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento, había Dios jurado, que el del fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría de, al Cristo, que se sentaría sobre su trono, acá, Pedro está diciendo, quien está hablando, está dando clara mejor, quien sería, que levantaría, al Cristo, que se levantaría sobre su trono, cuando leemos el segundo Samuel, no dice el Cristo, porque las escrituras, se van, de a poquito, se van, mostrando, vemos como la luz, de a poco va viendo, y ya acá, Pedro lo dice, en Jeremías, vemos que hablaba de justicia, tenemos justo, reñaría, pero acá dice, que es el Cristo, Pedro, el apóstol Pablo, en Romanos 1, versículo del 1 al 3, dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que había prometido, antes por su profeta, en la Santa Escritura, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, acá ya se muestra más, que era que Dios le prometió a David, del linaje de David, según la carne, el Señor Jesucristo, acá se va cada vez más la Escritura, mostrando más que apuntaba a Cristo, la promesa que le había hecho a David, David pensaba que era su hijo, pero iba a salir del lomo del, del linaje de él, según la carne, y en Apocalipsis 22.16, no mejor palabra, que el mismo Señor Jesucristo, lo dice que él es el mismo, dice Apocalipsis 22.16, dice así, yo Jesús, he enviado mi ángel, para daros testimonio, de estas cosas, en la iglesia, yo soy la raíz, y el linaje de David, la estrella resplandeciente, de la mañana, Cristo mismo, en Apocalipsis dice, yo soy el linaje, yo soy la raíz de David, él era la promesa, él es el rey que iba a venir, ¿no? Y en Mateo 1.1, en el Nuevo Testamento, ¿qué empieza diciendo? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La genealogía, entonces, muestra que, de Jesucristo, que él era hijo de David, que venía, ¿no? En Lucas 1.30, 33, entonces, dice así, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y le darás luz a un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, este será grande, y será llamado hijo del Altísimo, y el Señor Dios, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, para siempre, y su reino no tendrá fin. Y en Isaías, en el último texto, Isaías 9.6-7, dice, porque un niño no es nacido, e hijo no es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará a su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Dios fuerte, también el consejero, Dios fuerte, poderoso, padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado, de su imperio, y la paz, no tendrá límites, sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndole, confirmándolo, en juicio, y en justicia, desde ahora, y para siempre. siempre. Entonces vemos que las promesas que se han hecho, David, se cumplieron, se cumplieron las profecías, ¿no? Que él, eh, vemos que él, como es el profeta, dice, que él será de nuevo justo, y reinará en rey David, dichoso, y hará juicio, y justicia, y por medio de él, que hemos sido justificados, ¿no? Y le está reinando. Como saben, estoy haciendo una serie de escatología reformada, no la puse en el día de hoy, porque por cuestión de tiempo, las he dejado entre la semana, pero voy a seguir sobre esto, porque nosotros, sabemos que nuestra, nosotros, lo que creemos nosotros, sobre las cosas por ver, sabemos que somos de la escuela aminalista, ¿no? Pero voy a exponer, y voy a escribir, cómo Cristo está reinando ya, ¿no? En sentido espiritual, en eso voy a traer, o sea, un pequeño, no más de 20, 25 minutos, para exponer, cómo Cristo está reinando ahora, y nosotros estamos reinando con él, en sentido espiritual, sino que la iglesia no está reinando, la iglesia no es victoriosa, ¿eh? Entonces, ¿qué podemos aprender? Que a pesar, de que Satanás, fue atado, que es el hombre, viejo, ha muerto en la cruz, hemos resucitado, todavía en principio, todavía, como en el Romano 7, que se levanta, hay, dice Romano 6, que no dejemos, que, no, 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 dejemos que el pecado, reina en otros corazones, se quiere reinar, él fue destronado, pero, ¿qué sucede? Que ahora Cristo está reinando, pero si no estamos con Cristo, si no buscamos de Cristo, si ya no hacemos como David al principio, que dice él, David, consultó a Jehová, y le daba, si no estás consultando, si estás dejando las cosas más del mundo, por supuesto, que vas a perder, la buena verdad, no vas a perder la salvación, porque David, como muchos dicen en el Salmo 51, dice, perdí la salvación, no, David dice, perdí el gozo, vas a perder el gozo de la salvación, tu boca no va a empezar a hablar cosas de Dios, ni alabanzas, ni vas a querer bendecir a Dios, van a empezar cosas, no, porque vas a empezar a hablar los proyectos que tenés, las cosas que tenés, aquel dijo esto, aquel tiene este plan, y vas a empezar a hablar lo que dicen los otros, lo que vos querés, y tu boca no va a hablar más de Dios, no vas a bendecir el santo nombre de él, ¿por qué? no dice, así dice Dios, de día y de noche meditarás, y ¿qué sucede? que va a empezar a enfriarse ese fuego, ¿no? y Dios dice que, o sos caliente o frío, tibio te omita Dios, no perder la salvación, pero el gozo, sí, y va a venir también castigo, ¿no? Bueno, amado Padre, le agradecemos porque pudimos ver un poco de historia, tuvimos un poco de, de, la aplicación espiritual para nuestras vidas, pero lo más importante de la predica, pudimos ver a Cristo, como, lo que usted promete, tanto juicio, como usted prometió, que iba a venir Cristo, a reinar, Él vino a reinar, Él está reinando ahora, está reinando en nuestras vidas, en nuestros corazones, está reinando en la iglesia, y sabemos que también está prometido que va a haber una segunda venida, donde va a juzgar a vivos y a los muertos, por eso hay tiempo de gracia, tiempo de venir a Cristo con un corazón contrito y humillado, porque Él no te va a despreciar, tanto si no sos cristiano, si no has entrado al reino de Cristo, todavía podés venir con un corazón humillado y golpearle y postrarte a Él, aferrate del manto de Él y tirarle de Él, y decirle, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David, y Él no te va a despreciar, porque dice que los que vienen a mí, Él no los ha hecho fuera, pidele misericordia a Él por esos pecados, y dile que lleno también, no te entibies, porque como dice también el escritor, en las escrituras dice Pablo, los barrios de acá, ¿acaso fue en vano todo esto que estás haciendo? Para ahora volverte de nuevo atrás, por eso que no nos estemos enfriando, que sigamos con las escrituras, que sigamos buscando la guía de su santo espíritu, por medio de su santa palabra, Padre, le pido que estés bendiciendo a esta iglesia, aquello que viene, que viene, que esté mandando, que esté bendiciendo a esa semilla que a veces dejamos, y que salve a aquellas personas, tenga piedad a aquellos que han hablado en contra de Cristo, y le han desechado toda la semana, aquellos que le hemos dicho, y vienen en juicio, y se han reído de Cristo, y a mí me da lástima por ello, ¿no? Tenga piedad, porque de verdad no salve lo que han dicho, les pido por esas personas que, que tenga piedad, porque así se rieron de Cristo en la cruz, tú eres el hijo de Dios, bájate, jajaja, dijeron, y se burlaron de él, los niños se están burlando más ya, o están gimiendo, y están sufriendo, ¿no? Por eso que se tenga piedad, les dé una segunda oportunidad, que le podamos predicar, para que no se pierdan, se lo pido, usted es un Dios, es un Dios misericordioso, salvele, denle una segunda oportunidad, le agradezco por aquellos fieles, que siempre están ahí, por mi esposa, que siempre está ahí, que me ayuda en este ministerio, que sube las pergas, para que vaya a otros países, y las edita, gracias, por tu mandado una compañera, que me sigue acá, le agradezco, por su amado Hijo Jesucristo, por su Santo Espíritu, y como siempre le decimos, en esta iglesia, Bautista de la Gracia, de María Plata, Amén. 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 Amén.